¿Quién empieza? Empiezo yo, aunque sea el huevo Empiezo yo porque tú no tienes huevos ¿Sabes qué pasa? Esta es la Inquisición Yo te prendo fuego, yo soy el cabrón Eres el cabrón, pero creo que no tienes fragancia El estilo más todo es lo que viene, con la elegancia Claro que eres la iglesia, porque te pongo la anestesia Y al final saturo toda tu puta ignorancia Yo no tengo la fragancia de contenedor Sino que tú ahora te como con tenedor Sabes que tú vienes aquí, pero es que tienes mal Sobre todo con el hedor Que te calles, que te duele hasta la boca Eres un retrasado y espero que este te joda Me hablas del tenedor porque eres un retrasado Y porque comes con tenedor la jodida sopa Con tenedor la jodida sopa Pero yo la comeré siempre en mi copa No pasa nada tío, esto es el puto idiota Tago calambules y encima te cierro bocas Que te calles, que tú suenas todo distinto Creo que voy a cambiar y desvariar tu destino Claro que este retrasado está en su copa Porque yo estoy cagando y está en la copa de mi pino Sabes que pasa en la copa de mi pino Después un momento sabes que te rimo Ahora mismo no es destino mal Sino que ahora estás en destino final En destino final, pero espera como te mato Te pienso destrozar y cargar a estos cargadores novato Es verdad que estoy en destino final Porque son efectos especiales y tus muertes son todos falsos Sabes que pasa que yo traigo los mejores Dices aquí que te traen los cargadores En un momento esto ya te peta Yo traigo los cargadores pero llenos metralletas Me llenas metralletas y esto te respeta El estilo más potente que te ríe en todas tus retas Claro que vacías cargadores y no valen para nada Porque el único que llenas en tu casa son libretas Yo no llevo libretas Sino que ahora mismo esto ya te peta Sabes que pasa, yo hago maquetas Pero aquí yo te follo y te parto la jeta Me parten la jeta pero eres papel de calco Y espera que en esto yo puedo ser más técnico Tú haces maquetas en tu libreta porque haces tema Pero son tan puta mierda que son papel higiénico La rima donde está, la buscamos para allí No se cuenta ya No pasa nada a ser nivel Yo suelto oro por cada foro de mi piel Cada foro de tu piel pero no entiendes la estructura Porque eres un retrasado acomplejado de la cultura Porque ves tus defectos al espejo y se refleja un retrasado Que no entiende lo que es una envergadura Sabes que pasa, que yo soy el artista Me hablas de cultura, tengo más y este es un culturista Lo siento tío, es el gym Ahora mismo tienes más cultura, menos que en el gym Menos que en el gym, pero que me dices retrasado Con una Poké parada casi todiciado Tú no vas al gym porque no tienes Pokémon Porque tus músculos son un submarino Por favor, por favor Por favor, por favor La ca caído, no? ¿Cómo la esta? ¿Tiene el de mi coquetip? ¿Tiene esta de? ¿Tiene esta de? Mi verdad, de... ¿Tiene este topo? ¿Casa vas? ¿Casa vas? ¿Casa vas? ¿No es? ¿Cuesta venga? ¿Casa yo? ¿Dos patrones? ¿Como en ti? ¿Uno? ¿Uno? Dale a uno, tío, que es una réplica. Mira que eres feo, por eso te noqueo, porque eres más feo que la niña de The Ring. ¿Sabes qué pasa? Esto es a lo griego, porque ahora te ya prendo fuego. ¿Sabes qué pasa? Hago dobles tempos y si quieres me construyen un centro. Cállate, que me da, que aquí tú ya te fraguas. Creo que en batalla aquí no te doy ni agua. Claro que estoy en llamas porque eres un retrasado y tú estás apagado y te has quedado en asguas. Lo que pasa es que eres un perro en celo, ahora mismo sabes que te prendo fuego. ¿Sabes qué pasa? Que tú eres mi perra y por eso te calientas en la guerra. Me da que no vales porque no tienes ni velazo y este ya se sale, tú me tiras libretazos. Me dices que soy un perro porque estoy en celo, pero yo soy un rottweiler pegando puñetazos. Tú eres con pegando puñetazos, pero ahora mismo ya te cazo. Tú solo me ganarías si en esta batalla se jugaran los tazos. Tú solo me ganarías si tus dientes se juntasen a tu tonto de aparato porque me da que no vales. Tú ya no me ganas porque eres un retrasado y quedas acomplejado contra estos vendavales. ¿Sabes qué pasa? Que en esto voy a cuchillo. Ante todo te dejo y te maravillo. Tus pantalones ya están por los tobillos. Son vendavales pero traigo mis cuchillos. Eh, mira retrasado que sé que te reviento. Ves que en la batalla solo estoy al cien por ciento. Te metes con mis pantalones, solo es tus cojones. Los tuyos están marcados que están marcando tus huesos. Este marco es un talento, después de todo esto en un momento te reviento. ¿Sabes qué pasa? Que en esto no lo alcanzas. Estamos comparando el mercadillo contra marca. Tres, dos, uno. ¡Pasa Kairos!